mi clon malvado estás castigado porque es el día del castigo te voy a poner una nube y que llueva para mojarte me estoy mojando la ropa voy a sentarme arriba tú y yo para aplastarte no 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 ahora estoy plano como un papel voy a tocar una acústica muy ruidosa por favor bajen el volumen castigado castigado estás por 2009 de años y vete a tu cuarto